¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. Esta vez, gente, son las 2 de la mañana, ¿vale? Y estoy reaccionando esto porque... ¿por qué? Porque es obligatorio, porque es ya tradición en el canal. Cada vez que sale un bizarrap, sea la hora que sea, aquí estoy yo para reaccionarlo. Y en este caso son las 2 de la mañana, así que si escucháis que hablo un poquito más bajo de lo normal o alguna cosa por el estilo, es por eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi casa la gente, pues, no sé la vuestra, pero en mi casa se duerme por la noche. Go, 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 go. Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H. Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travi. Yo tengo la salsa, provecho en la O. Quieren que me crache, dicen en a diache, pero el audio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, como en la U, mira mi hielo, yeah. Primero la H, después va la U, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H. Primero la H, después va la U. Primero la H, después va la U. H, U. Después va la M, la A. Hum. H, A, O. Humaco. Soy de la H, no la de Travi. Y yo tengo la... Humaco. Salsa, provecho en la O. Quieren que me crache, dicen en a diache, pero el audio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah. Fly, como el cielo, el dinero de lejos, lo vuelo, el dinero no duele, soy yo me desvelo. De tonto no tengo ni un solo pelo. Me quieren coger de pendejo, me alejo. Yo le digo bye, y nos vemos. Yo soy Vapoy, mami, como ven, Wala. Ando con Dios, pero el diablo me jala. Con este piquete que no se iguala. Mo... Que patean como fútbol de sala. Tengo a tu wifey trepa en mis palos y como koala y no se resbala. No me ven volando, me cortan la sala. Lo hice al polmón sin favores ni pala, yeah. Todo el día, todo el día, todos los días, tengo todo el día. Abuelito me decía que joseara todos los, todos los días. Estoy como yo blanco, con las seis sortijas. Tengo más cubanas que en hay aleja. No quería en coro cuando no había. Son todos fecas, pero ya sabía, yeah. Yo me jodí por todo lo que tengo, así que tú. Es tarde y no puedo gritar. Es tarde y no puedo gritar. No me digas cómo vivir mi vida. Hielo en mi cuello congelado. Yeah, está todo hielo frío de este lado. Dios. Esta movie que estás viendo es doble tanda. Blanco y negro, ustedes son oso panda. Medirte con el radio, quien te manda. No te ofenda, pero no tengo agenda. Para gente como ustedes, estoy buscándome el dinero todos los días. Como yo busqué a Kenva. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. El primero de Puerto Rico que rapea con el visa. Sacamos este tema, swipe up para arriba, deslizan. Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frieza. Yeah. Yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa. Primero la H, después va la U. Después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travi. Yo tengo la salsa, pero esto es la O. Quieren que me crache, dicen E, A, D, H. Pero el radio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro. Pero primero dime quién te habló. Nah, de locos, de locos, muy bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? A pesar de ser un bizarrap, que suele sacar un poco a la gente de su zona de confort, noto a Eladio Carrión súper, súper, súper a gusto, ¿sabes? Y diréis, ¿por qué? Pues porque no ha salido del todo de la zona de confort, ¿sabes? Es como que está haciendo lo suyo, ¿sabes? Y te lo trae, te da en la cara y te dice, venga, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Mira mi hielo, yeah, hi, como el cielo, el dinero de lejos, lo vuelo, el dinero no duele, soy yo, me despelo, de tonto, no tengo ni un solo pelo. Me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos. Beba la O, 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 beba la O. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí señor, sí señor, Eladio Carrión, dando, 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 dando. Pues muy top, o sea, me ha gustado. Y poniéndolo en un lugar de la tier list que hicimos el otro día, yo creo que lo pondría en muy bueno. La verdad, en muy bueno, seguro. Y poniéndolo en un lugar de la tier list que hicimos el otro día, yo creo que lo pondría en muy bueno.